Música Venimos de tierras lejanas trayendo un mensaje de amor mensaje que sale del alma Cristo mío hay amor en mi ser es amor, es amor lo que Cristo vino a traer para ti, para mí lo que Cristo vino a traer para ti, para mí lo que Cristo vino a traer iremos andando y llorando cerrando semillas de amor pero volveremos los dos por la bendición del Señor es amor, es amor lo que Cristo vino a traer para ti, para mí lo que Cristo vino a traer para ti, para ti, para mí lo que Cristo vino a traer Música para ti, para mí lo que Cristo vino a traer para ti, para mí lo que Cristo vino a traer Música 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 Música